La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencias decidieron mantener una semana más la declaratoria de alerta naranja por la pandemia del COVID-19 para los 82 cantones del país. El presidente de la Comisión, Alexander Solís, recordó que la alerta naranja representa que hay un riesgo elevado de contagio, de allí que se exhorta a la ciudadanía a mantener con rigurosidad las medidas sanitarias de prevención y completar su esquema de vacunación. Además, en coordinación con los comités municipales de emergencia, siguen trabajando en acciones inmediatas en los territorios para prevenir y contener el virus. Tras el monitoreo y análisis de la situación epidemiológica de la última semana, la Sala de Análisis de Situación Nacional comprobó que el riesgo de contagio sigue siendo alto en todo el país. Dentro de los indicadores de la evolución de la pandemia, destaca que 12 cantones aumentaron sus contagios. Esta lista aparece en dos cantones de la zona sur con aumento de casos durante la última semana. Se trata de Buenos Aires, que tuvo un incremento del 15%. En la semana del 19 al 25 de septiembre, sumada a 79, pasó a 91 en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. En el caso de Cotobrús, pasó de 127 casos en la semana del 19 al 25 de septiembre a 128 en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, para un aumento del 1%. Las autoridades replicaron la necesidad de mantener los protocolos sanitarios en los hogares y lugares de trabajo y llamaron a quienes no han recibido ninguna dosis de la vacuna a sumarse a la campaña de vacunación, así como a aquellos que ya recibieron su primera a que no dejen pasar la fecha de aplicación de su segunda vacuna.